En primer lugar, quiero saludaros a todos y me gustaría explicaros cuál ha sido la evolución de la revolución que ha habido en la cocina española en los últimos 35 años, más o menos. Con ocasión de un primer congreso de gastronomía que organizó la revista Club de Gourmets, en 1976 en Madrid, y a cuyo acto vino invitado, entre otros, Paul Bocuse, Juan María Zaquillo, que asistimos, tuvimos la suerte de conectar con él e irnos a pasar unos días con él a Lyon. Porque era el momento en el que él vendía, explicaba, a través de la nouvelle cuisine francesa, el libro que había publicado llamado La cuisine du marché, la cocina del mercado. Pasamos unos días con él, fue un gran anfitrión y volvimos con unas ideas claras a hablar con nuestros amigos, colegas del entorno de San Sebastián. Para ver de hacer algo para activar la cocina vasca que se encontraba en un momento mediocre, a causa de la comodidad que le proporcionaba una situación económica estable. Sin rupturas, pero con valentía, nos proponíamos dar un vuelco a nuestra cocina, pasando de unos cánones internacionales a una revolución blanca de las perolas, como la llamó Xavier Domingo. Dimos en llamarnos la nueva cocina vasca. El grupo que formamos estaba compuesto por 12 cocineros y nos marcamos tres puntos principales. Primero, revisar recetarios antiguos y recopilar recetas perdidas. Segundo, velar porque las recetas clásicas en vigor se hiciesen siguiendo las pautas de producto y elaboración correctas. Y tercero, partiendo de la herencia recibida, aportar nuevas técnicas e ideas, recetas con libertad y sin condicionantes. Con el paso del tiempo, analizando lo sucedido, vimos que habíamos conseguido prestigio para una profesión que no gozaba de él, trabajar en colaboración que era más positivo que con egoísmos e individualidades. Nos olvidamos de la competencia. Y por fin que todo ello, unido a las cenas colectivas y al momento especial de transición, hizo que la prensa se ocupase de nosotros muy positivamente. La chispa prendió en otros lugares de España que tomaron el ejemplo de la filosofía y el orgullo por lo propio, dando como resultado la mejora de las cocinas regionales y la preocupación y colaboración con los productores para conseguir optimizar lo ya existente. Muchos de los jóvenes que han brillado en estos últimos años, o que ya están en el podio de los triunfadores, trabajaron con nosotros en sus comienzos y todos formamos una gran familia. El fenómeno de los congresos cambió radicalmente la actitud de los cocineros al compartir con todos sus colegas los logros alcanzados durante el año. La mejora en todos los aspectos, tanto de higiene como de manipulación, método y disciplina, hacen que, habiéndose sumado a las nuevas generaciones, hoy en día ser cocinero sea una aspiración que produce una demanda en los centros de formación y en los establecimientos de ganado prestigio. El mejor producto, el tratamiento adecuado, la puesta en valor de la mejora de la calidad y la búsqueda de vías para llegar a la excelencia. Pero todo esto necesita de organización, gestión y autocrítica como con cualquier empresa moderna. No solo la cocina debe ser innovadora, sino que cada departamento y acción, tanto interna como externa, deben ser analizados con espíritu crítico. Y trabajamos todos juntos, colaborando, pero siendo conscientes de que queremos ser el mejor. Algunos han llamado a esto copetición. Desde siempre hemos estado preocupados por la transmisión del conocimiento y por la investigación. Hemos participado durante 15 años diariamente haciendo programas de cocina, hemos hecho formación en centros universitarios, en centros populares, hemos fundado una aula de cocina, hemos conseguido con los años hacer posible un centro universitario como es el Basque Unidades Center, dedicado al mundo de la cocina, la gastronomía y la investigación. Y seguimos completamente inmersos en una labor de innovación y de insatisfacción respecto a lo conseguido. Se ha conseguido mucho, pero hay mucho más por conseguir. El aula de cocina vino a concentrar en un espacio singular todo el trabajo de IMAX Demagy que estábamos haciendo en diferentes lugares de nuestro establecimiento, en un lugar muy concreto, incluso experimentando una nueva fórmula, que es aquella de clase de cocina, menú degustación. Previo de encargo y con una hora y media aproximadamente, una clase de cocina con las técnicas que después los comensales van a experimentar en el comedor. Porque hay cosas que te pueden enseñar, que te pueden decir en una mesa, mientras te presentan un plato, pero hay cosas que no puedes adivinar nunca. La colaboración con expertos en las distintas disciplinas nos ha venido a completar los conocimientos adquiridos en la formación. Todo esto, y a través de tantos años, ha tenido una repercusión tan potente en todo lo relacionado con la cocina y el turismo que las ondas expansivas han traspasado todas las fronteras y suponen hoy en día una fuente económica que repercute tanto en el sector hostelería-hotelería, en el sector salud, en la industria alimentaria, en los productores, en el turismo, en la maquinaria que se ingenia para trabajar hoy en día en la cocina, en imagen, en marketing, en televisión, en revistas. Esa labor hecha durante tantos años ha producido una especie de exportación inversa que ha sustituido esa merma por una clientela proveniente de los orígenes en otra época más insospechados. Australia, Nueva Zelanda, Singapur, México, Brasil, Rusia, así como Nueva York, Londres o país, países nórdicos o los ya habituales de nuestro entorno europeo más cercano. Y nos sentimos felices de saber que esta semilla cuajó fuertemente y es el día en que diversas generaciones trabajamos en cooperación y armonía, lo que asegura un futuro en el que si queda aún mucho por hacer, no es poco lo hecho. Si cada profesional, cada individuo, cada ciudadano hiciese dentro de su profesión, dentro del arte al que se dedique, lo mismo que hemos hecho los cocineros en estos últimos 35 años, creo que viviríamos en un país idílico. Hay que tener ilusión, hay que tener ganas, hay que ser autocríticos y hay que mejorar cada día para intentar ser el top, aunque uno llegue después en ese camino, al 6, al 7, al 8, al 10 no llega nadie. Gracias.